250 gramos de ingredientes, medio kilo de ingenio y una cucharada de sorpresas en la cocina de Hoy en la Radio. Nueva de la noche con 52 minutos aquí hablando también de gustos musicales porque qué mejor que comer algo con un poquito de música. Idealmente, siempre con música. Siempre hay que cocinar, bueno porque tenemos a Guillermo Camus, nuestro chef potro cada jueves que viene con nosotros, bueno nuestro chef oficial de Hoy en la Radio ya, sin duda. Claro, el chef de cabecera. ¿Qué tenemos hoy? Mira hoy día tuve un, me fui a un taller a ver que estaban haciendo unos alumnitos y me di cuenta de una cocina básica y le estaban enseñándose un pollito relleno y me acordé que rico era, lo probé, estaba muy bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Siempre nos vamos a las cosas tan gourmet que nos olvidamos de las cosas ricas básicas. No, pero esto también es medio gourmet. Ah bueno, entonces no he dicho nada. Ya, vamos a ver. Mira, es una suprema, una pechuga de pollo rellena y vamos a dar dos datitos como de alternativas de relleno. Facilísimo. Lo primero que hay que hacer es tomar una pechuga de pollo deshuesada o deshuesada una pechuga, ¿cierto? Y abrirla por la mitad. Ya, fácil. Fácil. Y hacemos un corte mariposa que se llama, que es cuando uno las deja abiertas como una mariposa. Claro, no totalmente cortadas. Exactamente. Y se extiende. Ya. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto y le vamos a poner un plástico. Puede ser papel plástico, ¿cierto? Film. Claro, por los dos lados y con un abate. ¿Sabes lo que es un abate o no? Sí, una... Eso es como martillo. Como lo que tienen los jueces. Claro, un abate o si no por último con un huslero. Ajá. Vamos a golpearlo y vamos a estirar este pollo sin romperlo. Con cuidado vamos a ir estirándolo. Ajá. Dejalo más planito. Así finito. Esa es una forma, si no la otra forma es dejarla suprema... Como es. Tal cual como es. Ajá. Pero ya no queda tan enrolladito con la masa. Ah, ya. Entonces vamos a hacer esta sabanita que vamos a hacer con el pollo. Ajá. Y vamos a agregar un relleno bien especial. A ver. A ver que te veo medio sonriente. Vamos a agregarle tocino. Uuuuuh, estamos. Entonces. Estamos que lo damos todo últimamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos lardones de tocino. Ya. Y los vamos a secar en el horno un ratito o los vamos a poner en un sartén para que pierdan la grasa y se pongan crocantes. Ya. Rico, ¿cierto? Muy rico, pero vamos. Entre la semana pasada y esta, me parece que son como 3 o 4 kilos. Bueno, y vamos a hacer después una alternativa. Ya. La semana que viene algo un poquito más light. Vamos a poner entonces un tocino. Le vamos a poner espinaca. Ya. Para darle verdecito. Y queso crema. Uuuuuh. Muy riquísimo. Es algo así como carbonara. Claro, sí. A la carbonara. Le faltaría el huevo. El huevo, sí. Qué rico. Y vamos a agregar ahí, vamos a condimentar con sal y pimienta. Uh-huh. Después vamos a sacar una de las alusas, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a enrollar. Ya. Y vamos a enrollar con el papel que teníamos debajo. Uh-huh. Y vamos a hacer como un choricito, un paté. Ya. Para que quede bien cerrado. Ya. Y le hacemos un nudo en cada lado y ahí recetamos y hacemos varios tubitos de estos de pollo rellenos con este... Oh, qué rico. Ya. ¿Y cómo está eso? Esa es una alternativa de relleno. Uh-huh. Te estás salivando. Yo estoy salivando. Está, vamos, todos mis jugos gástricos funcionando en este huevo. ¿Ya? Ya. Un poquito de mostaza, vamos a mezclar todo eso. Ya. Si quieren, un poquito de miel para darle un toque más dulce. Un rico. Y además le vamos a agregar un poquito de queso roquefort. ¡Wow! Me mataste con esta receta. Y vamos a hacer lo mismo. Son todos mis productos favoritos. Y vamos a enrollar otro pollito igual y vamos a hacer otro chorizo con eso. Entonces ahí vamos a tener dos rellenos distintos. ¡Qué rico! Incluso podría hacer un tercer relleno. Espera, prepárense. ¿Qué se me ocurrió? Ahora mismo. Ahora mismo. Que sería la reinvención de un clásico que se llama el cordon bleu. ¿Cordon bleu? No sé qué es. Que es relleno con jamón y queso. Jamón y queso, más clásico. Más clásico. Entonces cortamos un jamoncito, cortamos queso y enrollamos y hacemos lo mismo. Yo me quedo con la opción dos sin duda. Sin duda. ¡Uy, qué rico! O las tres, podemos hacer las tres. Sí, para hacer una trilogía. Claro. Tres montajes distintos. Además los tres tienen tres tipos de queso diferentes. ¡Oh, qué rico, por favor! Pero en vez de, pero vamos a usar jamón serrano. Por supuesto, ibérico. Jamón ibérico. Pata negra. Pata negra. Y olé. Claro. Y un queso manchego. ¡Oh, ahí ya me mataste! Ya, bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pochar estos tres, estos tres tubitos de pollo. Ya. Que significa que los vamos a pochar, que los vamos a sumergir en agua, que esté a punto, casi a punto de ebullición. Ya, o sea, a 95 grados, 90 grados. ¿Por qué no queremos que esté hirviendo? Porque si no, la proteína coagula muy rápido, y se aprieta el pollo, y se estruja, y queda seco, y no es rico. Claro. Entonces lo vamos a pochar a baja temperatura, ojalá 80 grados, hasta que esté cocido por dentro. O sea, esto se demoraría unos 20, 30 minutos como máximo, a baja temperatura. ¿Para que se haga poco a poco? Para que se haga poco a poco, para que la proteína se desnaturalice lentamente, y no pierda su estructura, no pierda sus características, y quede jugoso. Ok. Listo. Una vez que está cocido esto, no ha terminado, sacamos de este plástico, ¿cierto? Ya. Y vamos a tener los tubitos perfectamente armados. Y ahí van a ir a un sartén con un poquitito de aceite de oliva, y los vamos a dorar. Entonces tienen que quedar todos doraditos, por todos lados, y después esos pollitos, los vamos a cortar en diagonal, y vamos a sacar de cada tubito tres medallones. Entonces quiere decir que cada plato podemos servirlo con un medallón de cada tipo de pollo. Bueno, y con eso, para tu cumpleaños, queda súper bien. Queda perfecto, ¿cierto? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 3. Oye, que ya. Marte. ¿Te pregunto cuántos cumples o no? 34. Oh, mira. Mira. No son tantos. Parecen más, parecen más. Yo he dicho solo no son tantos. Claro, oye, te veía. Bueno, pues, 34 añitos. 34 primaveras. 34 inviernos, por eso es Gémini. Un buen aperitivo para tu cumpleaños. Claro, y con eso ya, o lo puedes servir como un plato de fondo con un salteadito de verduras, ¿cierto? Algún puré. Yo lo tomaría con un vino blanco, ¿no? Sí, o con un pinot noir que es más suave, pero es que como tenemos hartos quesos adentro y los sabores dentro del pollo van a ser fuertes, esto lo podemos acompañar con una salsa de una reducción de oporto, agridulce. Qué rico. Entonces ponemos azúcar en un sartén, lo hacemos caramelo, agregamos oporto, una ramita de romero, dejamos que reduzca hasta que tenga textura de salsa y lo hacemos súper dulce, unos gratitos de pimienta y con eso ya tenemos una salsa súper oscura y súper rica para ese pollo. Y lo podemos acompañar con un espumante también, ¿no? Claro. Mira. Claro que sí. Qué rico. Bueno, la verdad es que es impresionante, otra vez nos ha vuelto a sorprender y ya llevamos casi más de dos años todos los jueves. Inventando recetas aquí. Y no hemos repetido nunca, eso ya se valora, se debe de valorar muchísimo. Oye, feliz cumpleaños. Pero todavía no es, pero lo da el próximo jueves. ¿Es el próximo jueves? No, pues el próximo martes. Ah, el martes. Martes 3. Ahí te vamos a cantar un cumpleaños feliz como te mereces. Muy bien. www.chespotro.com Así es, ahí pueden encontrar todos los audios que hablamos acá. Guillermo Camus, Tepotra en Bio Bio. Chao.